En el vídeo de hoy quería hablarte de tres creencias erróneas que creemos acerca de la ansiedad y que nos impiden avanzar en ese proceso de salida de la ansiedad. La primera de ellas es identificarte con tu ansiedad. Siempre te digo que no te digas que eres una persona ansiosa o que no puedes hacer algo por tener ansiedad. La ansiedad es simplemente un problema de sensibilización a los síntomas. Normalmente ha ocurrido pues eso porque tuvimos una vez un ataque de pánico y entonces comenzamos a entrar en esa espiral de miedo al miedo. Nos quedamos sensibilizados a esos síntomas, a esos síntomas físicos y entonces tuvimos miedo de que ese ataque de pánico se volviera a repetir en el futuro. Las personas que somos ansiosas muchas veces nos identificamos en exceso con la ansiedad. Con esto me refiero de que nos decimos pues así soy, soy ansiosa, como la canción de Alaska. Así soy, así seguiré y nunca cambiaré. Esta es siempre mi vida y así voy a continuar. También solemos pensar que somos un poco únicos y especiales en nuestra ansiedad. Que esto está bien. Está bien el ser especial en otras cosas pero no en la ansiedad. Has de darte cuenta de que hay muchísima gente que sufre de ansiedad y que no somos únicos. La verdad es que este sistema, este mecanismo de ansiedad lo tienen todos los mamíferos y como tal todos los seres humanos. Y no existe tal cosa como que esa ansiedad está en los genes o es algo genético y que no se pueda cambiar. Es algo crónico. No, el trastorno de ansiedad se mantiene más por esos comportamientos, esas acciones que es la que te digo que hacen que mantengan viva tu ansiedad y que generemos esa ansiedad. Por tanto no tiene que ver con algo genético o algo que no se pueda cambiar, que sea inherente a nosotros mismos, sino que tiene que ver más con esos comportamientos y esas acciones que realizamos cuando tenemos ansiedad. La identidad, ya no hablando de la ansiedad, sino de todo en general. Está bien en determinadas cosas. Pero fíjate que cuando nos identificamos mucho con algo, con ese personaje, que esto también lo dice mucho María Alonso Puig, una cosa es la persona, lo que nosotros somos y otra cosa es ese personaje que hemos idealizado o a veces creado, que no tiene por qué ser ideal o ese personaje en este caso ansioso con el que nos hemos identificado. Pues lo que ocurre es que al hacer esto nuestro ego va a intentar proteger esa identidad, ese personaje. Entonces cuando en la vida tengamos un revés o un tropiezo, una recaída de la ansiedad, tu ego va a intentar proteger y te va a decir, es que mira, recuerda que eres ansioso, es que eres así y siempre como que vuelves al redil, como que la cabra tira el monte. Y esto no es así, en realidad sí que se puede cambiar. No dejes que tu ego intente proteger ese personaje ansioso con el que te has identificado, porque no deja de ser una identificación, ya te digo, no real. Cuando tú te identificas con algo, lo que haces es que automáticamente te limitas, te pones una limitación. Y si tienes esa alimentación, pues ya te digo, romperla te va a costar mucho más y tu ego va a intentar protegerte. Y esto, este mecanismo, este funcionamiento tienes que entenderlo. Por eso es importante que tú reconozcas que no eres ansioso, sino que simplemente estás experimentando ansiedad en este momento y que te des cuenta de que la clave de la recuperación y de la salida de ansiedad está en ti, en esos comportamientos y esas acciones que estás realizando, cómo tienes que modificarlas para ya no alimentar y mantener viva esa ansiedad. Porque la identificación con la ansiedad es también, aparte de una limitación, un autosabotaje en tu recuperación. El decirte soy una persona ansiosa, no voy a poder cambiar, pues automáticamente te estás autosaboteando. Por eso un poco también este canal te puede ayudar que veas que yo soy una persona normal, que hemos salido de la ansiedad, que veas testimonios de otra gente que lo ha superado, que te des cuenta de que no son superhombres ni son supermujeres, que si lo han hecho ellos como ser humano tú también vas a poder hacerlo. Porque ya te digo, esa identificación y a veces esas etiquetas, esas identidades o esos personajes que nos creamos hacen mucho daño. Que en la sociedad esto está muy extendido. Esa etiqueta de tengo tal nacionalidad, soy de tal sitio, tengo este trabajo o tengo esta profesión, pues puede estar bien, porque nos permite desenvolvernos ahí en el mundo y conocer el entorno. Pero en el caso de la ansiedad muchas veces esas creencias o esa identificación se vuelven una prisión, como una cárcel para nosotros el que nos limita. Porque a veces estás haciendo las cosas bien y estás intentando salir de la ansiedad, realizando esos pasos y esas acciones, pero por esa identificación, esa creencia de que eres ansioso, pues te estás autosaboteando con ese diálogo interno negativo, con esa mentalidad negativa. Y al final esto es un error. Recuerda que la ansiedad es algo que te pasa, pero no es algo que tú eres. La segunda creencia es creer que necesitas luchar y pelear contra la ansiedad para que desaparezca. En el momento en que tú te das cuenta de que esto no es necesario, de que puedes dejar ir esa lucha, de que puedes dejar y seguir la pelea, pues todo va a cambiar. Es darte cuenta de que tienes un compromiso más importante con la vida, que tu vida va a ser más importante que esos síntomas de la ansiedad. Y es que en este caso la sociedad no nos ayuda mucho. Vivimos en una sociedad donde nos dicen tienes que luchar, tienes que pelear, tienes que esforzarte para conseguir esto. Y yo no digo que esté mal, en ese caso sí, pero es que la ansiedad, la salida de la ansiedad, como siempre te digo, es paradójica. Y es en la lucha y en la resistencia donde reside el problema. En ese esforzarse, en querer hacer cosas, en luchar, en empujar. Hay un vídeo que te habló de esto, de suelta las armas contra la ansiedad, en el que explico esa inutilidad de la lucha. También quiero ponerte este vídeo, que es muy cortito, de un minuto de Bernardo Estamateas, que explica cómo no hay que luchar con nuestra mente y nuestros pensamientos. Acá estás vos, acá estás vos y acá están tus pensamientos. Acá estás vos y acá están tus pensamientos. Luchás, luchás para caer al pozo. ¿Cómo resolvés esto? Soltá la soga, dejá de luchar contra tus pensamientos. Prohibido luchar contra la mente. No luches con los pensamientos, porque los pensamientos se alimentan de la lucha. Los pensamientos se alimentan de tu autoobservación. Tus pensamientos y emociones se alimentan de tratar de controlarlos. ¿Qué hay que hacer? Los observo, dejo que se vayan. No lucho. Rendirse. Rendirse es la mejor manera de triunfar. Todo triunfador es un rendido. Si te das cuenta, a mí me gusta mucho lo que dice. Todo triunfador es un rendido. Esto va en contra de todo lo que creemos. Ya te digo que siempre nos has enseñado a luchar, a pelear, a esforzarnos por aquellos que queremos, que está bien, ya te digo, en el mundo real, pero con la ansiedad es todo lo contrario. Con la ansiedad la lucha no funciona. Mucha gente me pregunta qué hay que hacer para salir de la ansiedad. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pasos tengo que hacer? Y yo te digo, más que un hacer es un no hacer. La ansiedad es más un dejar de hacer que hacer algo. Porque todo lo que haces siempre lo estás haciendo con la intención de evitar sentir o no tener estos síntomas. Y dejar de hacer es todo lo contrario. Es rendirse a la ansiedad. Pero claro, esto no es fácil. Además, luego está esa palabra de rendirse, que parece que rendirse es como darnos por vencidos ante la ansiedad, como resignarse. Y eso es todo lo contrario. Haré un vídeo de esto explicando un poco la diferencia. Pero quiero que te des cuenta de que cuanto más luches y más peleas con los síntomas, más ahí te envuelves y más te enredas en esa rueda de Hasterdi, en esa espiral del miedo al miedo que no para. Existen cinco cosas que no tienes que hacer. En inglés lo llaman las cinco Fs, pero bueno, en español, fíjate, sale un acrónimo como TEFAL. TEFAL, que es una marca de sartenes y de cacerolas. Pero bueno, te vas a acordar de que no tienes que hacer el TEFAL. ¿Qué es lo que no tienes que hacer con los síntomas y los pensamientos? Primero la T, temer a los síntomas. Luego la E, enfocarse en los síntomas. La F, frustrarse por los síntomas. La A, intentar arreglar o manejar esos síntomas. Y la L, luchar contra los síntomas. Esa TEFAL son las cinco cosas que no tienes que hacer con esos pensamientos o esos síntomas. Que te vas a acordar un poco así por la marca de las cacerolas. Porque yo te digo, haciendo cualquier estas cosas de TEFAL, lo que vas a hacer es enredarte cada vez más y hacer que la espiral se haga más profunda. Siempre te digo que cuando ya tocamos fondo, cuando ya llegamos a ese fondo ahí, si quieres, de la piscina o ese pozo, lo único que nos queda es dar ese empujón con el pie y subir hacia arriba y crecer. Y cuando eres consciente de eso, es cuando empieza en realidad tu viaje de recuperación de la ansiedad. Es cuando dejas de ir a la pelea, cuando ya no intentas arreglar o luchar contra lo que hay y contra lo que sientes. Hay una frase que me gusta mucho que se dice, voy a hacer que mi vida sea más importante que los síntomas de la ansiedad. Y es que es así, porque es irónicamente eso, el hacer otras cosas de tu vida más importantes, lo que te saca de la ansiedad. Cuando vengan esos síntomas, simplemente déjalos estar, déjalos ser, no reacciones ante ellos, no intentes hacer nada para que desaparezcan. Es simplemente que tengas confianza y fe en que puedes dejarlo estar el tiempo que quieran, el tiempo que sea necesario y tú centrarte en otras cosas más importantes de tu vida. Esto evidentemente no pasa de la noche a la mañana, requiere un tiempo, pero al final se consigue. Y otra cosa que te quería decir es el tema de las expectativas. Muchas veces nos enfocamos mucho en que la expectativa tiene que ser dejar de sentir de ansiedad o que los síntomas desaparezcan. Y la expectativa no es esa. Fíjate que la expectativa es volver a la vida, engancharte a la vida. Quiero decirte con eso que muchas veces nos centramos tanto en la recuperación, en no sentir esos síntomas que se convierte como en la cosa más importante de nuestra vida y dejamos de atender a lo realmente importante que es la vida. Y el objetivo de la recuperación nunca va a ser que esos síntomas se vayan, porque en la vida los síntomas y la ansiedad van a volver a aparecer. Ya te digo que es un mecanismo que tenemos todos los mamíferos y los seres vivos. Lo que sí no tenemos que hacer es dejar que nos atrapen en esa espiral. Al final los síntomas van a aparecer, pero ya no te van a enganchar. Y ya te digo, será como una ganancia secundaria. O sea, tú vas a trabajar en tu vida, en enfocarte en tu vida. Y esa desaparición de los síntomas o esa desaparición de la ansiedad va a ocurrir como una consecuencia secundaria, como algo secundario. Pero que no sea tu meta o su objetivo no sentir ansiedad, sino, como siempre te digo, dejar de tener miedo a sentir ansiedad. Y cuando aparezca, pues estar en un estado de total aceptación, dándote cuenta de que en realidad no necesitas hacer nada con esos síntomas. Que puedes dejarlo ser, que puedes dejarlo estar, que se pueden quedar el tiempo que necesiten. Porque tú vas a concentrarte en tu vida y en tus valores, que es lo realmente importante y no en aquello que estás sintiendo. Bueno, la tercera creencia errónea es ponerte una fecha límite o un tiempo de recuperación concreto para salir de la ansiedad. Esto tiene que ver mucho con este segundo punto, porque si tú ya estás renunciando a la lucha, a la pelea, pues tampoco tiene sentido que pongas un límite de tiempo para tu recuperación. Irónicamente o paradójicamente, la gente que se recupera más rápido es la gente que no pone un límite de tiempo para su recuperación. Tengo que estar bien en tal fecha o en estos meses. No, esto tiene que ver mucho con la letra T del método rafting, de dejar pasar el tiempo, de no hay prisa. Porque cuando tú te pones una fecha límite para tu recuperación o quieres recuperarte muy rápidamente, lo que estás haciendo es meter presión en tu sistema nervioso. Al final te está generando más ansiedad. Tienes como esa urgencia de salir del proceso, de salir de lo que sientes. Y al final eso también es una lucha y una forma de evitación. Y hay dos motivos por lo que intentamos acelerar el proceso. Primero, porque esos síntomas son molestos y se sienten molestos, se sienten desagradables y no queremos sentirlos. Y es como parte de esa resistencia. Y segundo, porque fíjate que cuando no hacemos, cuando lo dejamos ser, pues muchas veces tenemos esa creencia de que al no hacer estamos ralentizando el proceso y nos vemos como con muchas ganas de medirlo en esa línea de tiempo, de acelerarlo. Por eso cuesta mucho soltar tanto la lucha como ese límite de tiempo, como soltar esa meta a la que queremos llegar rápidamente. Siempre nos preguntamos cuánto tiempo voy a tardar en salir de la ansiedad, cuánto tiempo voy a necesitar en salir de la ansiedad. Y yo digo, ¿y qué más da? ¿Y qué importa? El tiempo que sea necesario no importa. Se trata un poco de que disfrutes del proceso. Ese último paso y en eje repetir y disfrutar del proceso. Esto es muy importante. No tanto la meta de superar la ansiedad de que los síntomas se vayan y desaparezcan. Eso va a suceder como una ganancia secundaria, como una consecuencia secundaria de tu trabajo. Se trata un poco de que disfrutes de ese proceso, de esas habilidades, de que disfrutes de la vida, que te puedes dar cuenta de que el objetivo no es tanto esa recuperación, sino que tu premio en realidad y donde debes disfrutar es en el proceso y en esas habilidades que vas desarrollando. Que sea tu proceso el regalo, que sea tu vida el regalo, que sea tu crecimiento ese regalo. La recuperación de la ansiedad, ya te digo, no tiene que ver tanto con la meta, sino con disfrutar del proceso. No tiene que ver con llegar a un lugar determinado en el camino, sino disfrutar con ese camino y no agobiarnos, ni ponernos una urgencia, ni querer acelerar el proceso, ni poner un límite de tiempo. Disfrutar de ese camino también te va a ayudar a estar mucho más presente y a desarrollar esas habilidades que luego te van a ser necesarias en la vida, no solo ya con la ansiedad, sino cuando vengan otras dificultades y otros momentos duros que a todos nos llegan, pues te va a servir mucho todo este trabajo que estás haciendo ahora. Bueno, pues hasta aquí estas tres creencias erróneas sobre la ansiedad, que espero que te hayan gustado o te hayan servido. Piensa que las tenemos todos, yo también, y me he dado cuenta eso de que nos impiden mucho y nos bloquean mucho llegar a esa recuperación, a esa sanación de la ansiedad que va a ocurrir precisamente cuando no hacemos, cuando nos soltamos, cuando no nos imponemos prisas ni urgencias y cuando abandonamos, ya te digo, esa lucha y esa identificación total que tenemos con la ansiedad. Bueno, te dejo con una frase de Pema Chodron que dice así. Tenemos que disolver nuestra tendencia habitual a luchar contra lo que nos ocurre. Se nos instruye avanzar hacia las dificultades en lugar de retirarnos. No solemos recibir este tipo de ánimos muy a menudo. Y por supuesto también con la frase de Bernardo Stamateas de ese vídeo que me encanta, que dice rendirse es la mejor manera de triunfar. Todo triunfador es un rendido. Aunque ya te digo, sea paradójico, pero con la ansiedad el que triunfa es el que se rinde ante ella, que rendirse no es darse por vencido, ni aceptar la ansiedad tampoco es resignarse. Esto lo veremos en otro vídeo más adelante. Bueno, si te ha gustado la información que te comparto, dale al like o déjame un comentario y nos vemos si tú quieres en próximos vídeos. Muchas gracias.